Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de una nueva figura para la línea Kingdom War for Cybertron la cual es Blaster y su compañero Cassette, perdón, su compañero Cassette Eject y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de este Blaster y bueno, y acá podemos ver la parte posterior de dicho elemento, bueno, ahí podemos ver su modo robot bueno, podemos ver que su pecho se abre para recibir en modo Cassette a Eject, bueno, tal como ocurre con Sunwave bueno, y acá podemos ver su modo alterno que es una radio reproductora de Cassette como todos sabemos pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a la figura en primer plano en modo robot en la mano de una persona, precisamente, y bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando cómo es el modo robot de esta figura y bueno, y ahí con otra persona vista desde el reproductor en miniatura ya sana en toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao